Ok, estamos aquí con Carlos Bonfil, crítico de cine, historiador, periodista cultural, cuyo trabajo pues también pueden ver en el diario La Jornada, en revistas mensuales como Cine Premier, bimensuales como Cinetoma, es parte del consejo editorial también del nuevo proyecto que se llama la revista de la Cineteca Nacional, icónica de la Cineteca Nacional, y también algunas publicaciones como hoy gran estreno del cartel mexicano, el cartel de cine mexicano y también el ojo y sus narrativas, una colaboración. Bueno, de entrada sí nos gustaría que nos dijera qué es lo que lo trae aquí Tijuana, qué actividades está promocionando ahorita en lo que es Tijuana Innovadora. Bueno, lo que es el SECUT y en particular la Cineteca de Tijuana, me han invitado a presentar aquí en la sala a Carlos Monsiváis, una selección de tres películas relacionadas con ciencia y tecnología, que son ciencias emblemáticas en la historia del cine, y los títulos pues son Metrópolis de Fritz Lang, Tiempos Modernos de Charles Chaplin, y 2001 de Cien del Espacio de Stanley Kubrick. Entonces a lo que vengo es a presentar estas películas y a charlar con el público y ver qué recepción tienen después, tantos años después de haber sido filmadas en un lugar como Tijuana. Así es. Hace un momentito en la introducción que hizo sobre Tiempos Modernos, habla sobre la necesidad de ver estas películas en pantalla grande, como fueron concebidas. ¿Qué tan importante es esto para el público, que hoy en día está muy acostumbrado a ver ya las cintas en pantalla chica o en la computadora? Pues más que acostumbrados, no tiene ocasión de ver en pantalla grande, porque ya no hay pantallas grandes que no estén dedicadas a promover los blockbusters de las superproducciones estadounidenses que concentran al 90% de la exhibición en México. Entonces el criterio de novedad es tal que para volver a ver una película clásica en pantalla grande tiene que tener ya sea un criterio nomástico que cumpla 50 años de haber sido filmada y entonces se decida remasterizarla y presentarla en gran pantalla. Se está haciendo esto actualmente con Lorenz de Arabia. Se ha hecho con muchas otras películas que ustedes pueden recordar. Y también cuando se logra recuperar material perdido, ya sea porque haya sido censurado en el pasado o porque se hayan encontrado cosas nuevas y entonces se vuelve a armar la película, esto sucedió con Metrópolis y entonces en ese momento hay un elemento de novedad que permite que se integre un clásico al panorama de grandes estrenos orguidenses. También los remakes, esto también permite que una película clásica, si a alguien se le ocurriera actualmente hacer una actualización de Casa Blanca de Michael Curtis, sin duda tendría un Casa Blanca así digital maravillosamente recreado y todo, pero tendría que venir por parte de una iniciativa de este tipo. Lo clásico tiene que tener ahora un sello de novedad, tiene que pasar por esta idea de la modernidad absoluta y solo así. Hay una película de Robert Altman que se llama El Ejecutivo en el cual se hace una sátira de esta idea precisamente a un grupo de ejecutivos en Hollywood están imaginando lo que sería la continuación del graduado 20 años después. Considerando que fue un gran éxito el graduado de Mike Nichols, se preguntan y entonces empiezan a hacer todo un esquema de cómo podrían hacer ahora el graduado para llegar a un público joven nuevo. Y evidentemente el criterio de novedad es importantísimo. Claro. ¿Qué tan importante entonces es que lugares como la Cineteca Tijuana, bueno, que la misma Cineteca Nacional se esté descentralizando y llegue a ciudades como Tijuana u otras ciudades del país? Permite una mayor circulación precisamente del patrimonio fílmico. Hay que recordar que la misión central de una cineteca es la preservación de la memoria fílmica nacional e internacional. La preservación de los archivos fílmicos, la preservación del material gráfico relacionado con el cine y esta conservación que se hace en bóvedas ahora muy modernas también tiene como corolario la digitalización de todos los formatos muy frágiles que se perderían de no ser digitalizados. Entonces es una labor portentosa que la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM están llevando a cabo y en la medida en que esto vaya prosperando podremos tener finalmente una suerte de archivo de la memoria fílmica muy grande, muy extenso y la Cineteca habrá cumplido su labor principal ahora. Una segunda labor es difundir eso que se conserva. No se trata de guardarlo en búnkers, en bóvedas inexpugnables para las generaciones venideras dentro de un siglo o algo. No, 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 no se trata de una máquina del tiempo. Se trata de que la gente pueda hoy seguir apreciando lo que se está apreciando aquí en Tijuana que son tres clásicos y que como estos ejemplos puede haber todavía muchísimos más. Revisar la historia del cine, revisar los géneros, ver de qué manera todo esto ha ido formando, ha hecho la educación de los cinéfilos y de qué manera esto contribuye también a forjar la identidad cultural de los mexicanos. Muy interesante. Entrando un poquito en materia, lo que es la crítica de cine que es uno de sus principales oficios, a mí, bueno, a nosotros nos gustaría saber en palabras de Carlos Bonfil, ¿cómo definiría la crítica de cine y para qué sirve? Para transmitir entusiasmo. Voy a ser muy breve porque en realidad yo lo veo únicamente de esta manera. Transmítese el entusiasmo que te provoca ver una obra de arte. En la medida en que logres transmitirlo al mayor número de personas, en que hagas que estas personas sean igualmente sensibles y sea un contrapoder a la hegemonía de un cine comercial basado en fórmulas repetitivas de mera explotación comercial, en la medida en que tú puedas proponer la alternativa de ver un cine diferente, con una propuesta diferente, que tenga que ver con la cultura, con la historia, con diversos contextos, estarás ampliando y enriqueciendo el horizonte de apreciación de muchos espectadores. En la medida en que logres hacer esto con tus lectores, que son potenciales espectadores, estarás cumpliendo, yo no sé si llamarlo crítica de cine o sencillamente un gusto cinéfilo que se transmite, que se contagia al mayor número de personas. Es una epidemia de cine y de esta manera soy partidario. En esa parte sí se puede considerar como un oficio totalmente subjetivo, la percepción que uno mismo tenga del cine y cómo transmitirlo, como usted dice, el público. En esa parte, ¿se puede considerar algo arriesgado influir sobre la percepción del público? Pues en realidad no, no es tan arriesgado, porque en la medida que uno esté considerando que uno está transmitiendo un entusiasmo, no está uno imponiendo un punto de vista, uno propone su punto de vista con respecto a la película. Este punto de vista va a tener la respuesta de la percepción de otros espectadores que necesariamente será distinto. Entonces, en la medida de que uno pueda ampliar el horizonte de esa percepción, habrá servido de algo manifestar ese punto de vista, pero no se trata de imponerlo. Yo creo que el tiempo del crítico de cine como oráculo, detentor de la verdad, de que decía como un juez supremo esta película es buena, esta película es mala, esto es un bodrio, esta es una película excelente y todo, quedó muy atrás. En parte porque la revolución tecnológica democratizó el oficio de la crítica de cine al hacerlo accesible a un mayor número de gentes a través de las redes. La gente se comunica ya entre ellos, ya pueden prescindir totalmente de este viejo señor que venía con la verdad absoluta en las manos y que quería imponerla a la gente y que ha sido caricaturizado en el cine mismo. En el cine mismo, bueno, ustedes lo vieron en Ratatouille, por ejemplo, con el crítico culinario que acaba siendo ridiculizado, pero también en otras películas clásicas de los años 50, también ya aparecía el crítico cuestionado y es que era por lo general alguien petulante, dueño de un saber que él consideraba absoluto y que tenía una suerte de derecho de destruir y de mostrar todas las fallas de una película y decirle al realizador deberías hacer otra cosa porque estás haciendo perder el tiempo a los espectadores y dinero a la industria y yo como crítico estoy aquí para decírtelo. Esto también lo cuestiona mucho Fellini en 8 y medio, en 8 y medio aparece un crítico pero caricaturizado al extremo, mientras que el creador tiene sus dudas pero está creando. Entonces, en un momento dado eso llevó a una caricatura más, a un cliché, que era el del crítico como de un creador impotente, como de alguien que por no poder hacer una película se dedicaba de manera rencorosa a destruir la obra ajena. Eso también era un cliché. Entonces, al democratizarse la crítica de cine, para empezar, pues, se le llama crítica de cine a falta de un mejor término pero en realidad es un gusto del cinéfilo en busca de interlocutores inteligentes, de interlocutores entusiastas, sensibles, que quieran compartir con él el placer de ver cine y disfrutarlo. Que de ahí deriven consideraciones críticas me parece muy importante pero jamás representan una verdad absoluta. Tocó un tema muy importante de redes sociales. Ahorita el internet, digo, aunque también está democratizando, también se da la parte en la que ya cualquiera puede considerarse crítico de cine. Ya está un poquito bueno, ya todo el mundo quiere dar su opinión. Esto, bueno, dice que beneficia pero también no lo afecta un poquito, no lo banaliza un poquito lo que es la labor del crítico de cine. Yo creo que lo que banaliza más la labor del crítico de cine es la reducción de los espacios en los medios impresos. Por muy profundo que quiera ser un crítico de cine, si el diario para el que escribe, la revisa para el que escribe le impide rebasar los 2.500 caracteres, los 3.000 caracteres cuando tiene mucha suerte o limitarse a pequeñas notas de 1.000 caracteres, tendrá que hacer una recomendación o tendrá que condenar a una película de manera sumaria, investiga, sino navega. Entonces, nos vamos a dar cuenta que al abrir determinadas páginas el lector o potencial espectador tiene a su alcance un número ilimitado, un número de 30, 40, 50 opiniones distintas sobre una película y algunas de ellas expresadas únicamente en frases cortas. Entonces, en un momento dado, si el espectador lo único que quiere saber es si debe o no ver una película, va a recurrir a este tipo de recomendaciones instantáneas, pero va a recurrir a ellas porque él mismo tiene una pereza intelectual que le impide explorar más allá. Él lo que busca es entretenimiento, diversión y quiere saber si se va a entretener o divertir. Entonces, es muy curioso, muy sintomático el que la gente diga es que ¿me va a gustar la película o no? ¿es entretenida o no? ¿es aburrida o no? Esas son las preguntas. No habla, no pregunta sobre de qué trata la película, el contexto histórico, en fin, ¿cuántos años ganó? Todo lo que tenga. No, sino quiere verdaderamente un entretenimiento legitimado por un reconocimiento internacional en algún festival o por la opinión de algún crítico que él reconozca como buen crítico. Entonces, pero la motivación principal de muchos espectadores es únicamente la distracción, el entretenimiento. Entonces, los diarios toman un poco esa medida y le piden al colaborador que únicamente señale con estrellitas tres, cuatro o dos o palomitas qué tan importante es ver la película, qué tanto va a divertirse o a sentirse frustrado el espectador si ve tal película. al final de la reseña habrá incluso como en algunos diarios un véala si a usted le gustan las películas de emoción, véala si a usted le gusta sentir miedo o la comedia. Entonces, hay una suerte de dirigismo, de paternalismo con respecto al espectador que lo mantiene en un estado permanente de minoría de edad. Entonces, si el espectador acepta ser tratado de esa manera, pues evidentemente el crítico no tiene nada que hacer ahí y entonces se vuelve un reseñista porque además el espacio que le atribuyen tampoco que le permiten tener tampoco es muy grande y acaba recomendando películas pero no tanto porque haya sido su motivación primera cuando soñaba tenía la vocación fantasma de ser crítico de cine algún día. No, se topó con la realidad de que lo único que puede hacer es comentar muy brevemente una película y guardarse sus opiniones para un blog, ahí vamos a los blogs o para su diario. Entonces, ahí sí, dice lo que quiera, como quiera, sin ninguna disciplina porque ahí nadie le pide una disciplina. Ahí es verdaderamente la catarsis, la catarsis total de decir todo lo que piensa. El problema es que es para un público cautivo de blogueros como él que se vuelve todo eso una cacofonía de opiniones sin disciplina, sin mayor disciplina. Ese es el riesgo que hay. Ahora, puede haber blogueros muy inteligentes y lectores también muy inteligentes de blogs, pero ya la crítica de los medios impresos o audiovisuales está siendo cada vez más limitada. Entonces, ya no es tanto de qué tanto quiera uno decir sino qué tanto pueda uno decir y qué tanto quiera un lector escuchar o darse el tiempo de leer. ¿Qué se necesita entonces para posicionarlo como un oficio con sentido y validez ahorita tocando el tema de los medios de comunicación? Primero, responder al reto de decirlo más con lo menos. Es decir, que si tiene las ideas muy firmes y muy claras y la conciencia muy nítida de a qué público está llegando o como dicen bárbaramente hoy a qué target se dirige, entonces se dirigirá a ese público con el lenguaje adecuado, no con otro. Si es el público de un diario alternativo, hablará con un lenguaje de esa naturaleza, un poco más libre y todo. Si es para un diario comercial, tendrá una exigencia crítica y un profesionalismo que le permita estar dentro de un diario de gran circulación y con vocación netamente comercial, pero con un lenguaje distinto, con un lenguaje inteligentemente diferenciado para que digan aquí hay algo interesante que ver y entonces hacer una labor de promotor cultural en lugar de una labor de crítico de cine considerando que la crítica de cine está tan acotada que en lo personal yo pienso que es mucho más benéfico hacer un trabajo de promoción cultural sobre todo cuando hay tantas cosas, tantas ofertas culturales que pasan desapercibidas. no tiene ningún sentido estar insistiendo sobre las bondades o defectos de una película hollywoodense que de cualquier forma viene acompañada de un aparato publicitario tan increíble, tan enorme que tu voz queda totalmente ahogada, queda totalmente nulificada. en un mar de opiniones no, en un mar de publicidad de proclamas publicitarias que hunden lo que tu quieras decir entonces das la vuelta te vas hacia esos otros productos culturales que no vienen acompañados de tanta publicidad pero que son muy valiosos y que si no lo señalas pasan desapercibidos entonces en la manera en la medida en que tu te des la tarea de estar señalando la presencia a veces muy fugaz de estos productos culturales estarás haciendo una labor interesante. Perfecto. Finalmente Carlos sabemos que te dedicas mucho a la difusión de este medio ¿qué trabajos vienen en el futuro? ¿en qué estás trabajando ahorita? Ahorita lo que me interesa sobre todo es la investigación seguir escribiendo en revistas y en el diario un trabajo de reflexión sobre las posibilidades de los cambios tecnológicos y cómo afecta esto al cine hay trabajos muy muy interesantes en Francia y en Estados Unidos sobre el impacto de los medios sobre la multiplicación de las pantallas de los distintos dispositivos como el iPad el iPod los celulares como medios de crear y transmitir imágenes entonces un poco una reflexión al respecto si eso me interesa mantenerme un tanto al día y también en la medida de lo posible contribuir a lo que me parece capital que es preservar la memoria físmica para beneficio de todos antes de despedirnos no sé si puedas mandar un saludo a los espectadores de esquina del cine bueno para los espectadores cinéfilos sin duda de esquina del cine pues en vez deseo de que iniciativas como las que está presentando actualmente el SECUT pues realmente tengan impacto y difusión y generen la curiosidad y la inquietud de hacer que las películas que uno disfruta en casa esos clásicos que uno va descubriendo a diestra y siniestra puedan llegar a la pantalla grande y ser exhibidos como debe ser y esto es una labor cultural en la que podemos participar todos que no quede todo en el gueto cibernético sino que salga de ahí y que gane las pantallas grandes eso sería un gran reto al que podemos responder todos muchas gracias gracias